¿Qué tal amigos, amigas? Si tenéis ganas de ver, sálvame, solamente tenéis que ver, o ni que fuéramos, o las galas en las que está Jorge Javier Vázquez. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque permite todo, permite todo, que para mí me crea contenido, me parece estupendo, pero es verdad que a veces yo creo que si tuviera, yo que sé, Sobera o Ion Aramendi o la propia Sandra Barneda dirían bueno, pero eso ya, o está ahí, está limitando un poco, ¿no? Está ahí, es verdad que de vez en cuando se permite que hablen cosas de fuera pero, oye, cuando ya se está llegando a ciertos niveles, es un poco como, bueno, pero eso no tiene nada que ver ya con el reality, ¿no? Vale ya la vaina, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué ha ocurrido, pero bueno, ya os digo y os adelanto que a Dara le ha metido un brutal repaso aquí con Jiménez, con elegancia, la verdad que no recordaba a una Dara que normalmente suele perder los estribos, suele perder los nervios, es verdad que en los reality, bueno, está entre cuatro paredes normalmente o en el caso de superviviente muy acotada a una convivencia, pero es verdad que me sorprende que para bien, ¿no? de que esté tan tranquila contra Kiko Jiménez, eso significa que Kiko Jiménez psicológicamente para ella no es una traba sino todo lo contrario y vamos a ver porque le está reclamando una frase que es verdad que a Dara la semana pasada le dio a Kiko Jiménez que fue bastante desafortunada, que fue Lima de los cuernos ahí es verdad que se le fue, no ha pedido disculpas por ello, no lo va a pedir, al menos no lo pidió ayer y no obstante Kiko Jiménez iba con la escopeta cargada y bueno, con una clase y una elegancia creo que a Dara lo ha dejado en su sitio, ¿no? y como decía Jorge Javier, fijaros en el vídeo, lo único que hace es callar, sonreír y tirar para adelante, ¿no? dejar que todo fluya ahora no hemos dicho nada de las imágenes, ¿eh? las hemos puesto fíjate, es una compañera ah, por cierto, por cierto, un Kiko Jiménez que había puesto en un comunicado desde sus redes sociales que no iba a volver al plató y ya os decía yo, digo, bueno, si no va, no va al próximo día, pero tiene que, vamos, que vuelve seguro a este le gusta más la tele que todas las cosas y aparte se lo pasa en grande y ahora han puesto imágenes, ¿no? de Sofía y de Bosco y aquí es donde le da un poco la pollita a Jorge Javier le dice, oye, que ahora no te hemos dicho, mira las imágenes, Kiko, como diciéndole, las hemos puesto directamente, ¿no? que lo que está haciendo es ayudar a otro compañero que acaba de sufrir un golpe aquí ensalza a Sofía por lo que está haciendo con Bosco, ayudando a Bosco pero la gente no está muy por las labores hay algunos que sí, la mayoría que no un golpe muy duro, es una prueba y que eso todavía la hace aún más grande no solo porque pesque los pescados más grandes de toda la edición y sea una magnífica superviviente sino porque también se preocupa de un compañero y cuando le duele, en vez de hacer como hacen los demás que solo saben criticar a la espalda ella está ahí a ayudar a Dara dice a Dara a Dara con un poco de picantón, un poco de sorna ay, qué buena, qué buena es, ¿no? y tú estás celosa tú lo que estás celosa porque a ti lo que te gusta es Bosco y estás reventada porque te... esto me parece una... me parece absurdo o sea, si... si a Dara no tuviera novio pues mira, pues podría ser, ¿no? y tiempo han tenido en la isla no mucho, pero tiempo han tenido en la isla está clarísimo que no le gusta pero ni ahora ni le ha gustado nunca encantaría ser Sofía en este momento porque estás reventada y sigue enamorada de Bosco así que superalo como si no hubiera tenido oportunidad superalo fijaros que los ataques de Kiko Jiménez son como un poco de niño chico, ¿no? intenta dar donde más duele con cosas con argumentos infantiles, ¿no? no, porque te dejó él a ti superalo tú te dejó él a ti a ti te han contado mal la historia no, te dejó él a ti porque no te hizo ni puto caso que es la realidad pasó de ti porque se aburrió porque solo sabe decir puf puf que una meba imagínate Jorge eso es lo que eres tú una chica super aburrida por cierto, el otro día lo que hiciste fue una falta de respeto super grande que deberías de aprovechar a este momento para pedir perdón al decirme que me lime yo los cuernos limas aquí es verdad que estuvo mal a dar a las cosas como son limarse los cuernos ahí pues también fue un poco bajo bueno, aquí le vuelvo a sacar lo mismo que otras semanas lo de que a Hugo Sierra le puso los cuernos con Gianmarco teniendo un hijo en común lo del niño no tiene nada que ver pero sí que es cierto que es para darle un poco más de énfasis a esos cuernos como dice un día además teníais un niño en común esto es lo que me impresiona a dar a porque normalmente es de perder los nervios la verdad las cosas como son eso es ¿quieres que hablemos de Estela? bueno, fijaros la gente como aplaude a Dara bueno, con Estela tuvo un tonteo si no os recordáis en Gran Hermano Bipo creo que era el Bip ¿vale? y ahí tuvo su tonteillo entonces siempre ahí se ha dicho como que han tenido algo ¿no? estaba ya con con ella con con Sofía Soskún entonces claro de ahí viene un poquito un poco el Zasca ¿no? bestial es lo que os digo ¿no? Jorge Javier pone morritos como diciendo bueno menudo show os estoy dando ¿no? por eso os digo que si queréis salamame o vais a ni que fuéramos os vais a la gala de Superviviente o el estar no hay ningún tipo de problema que ahí vamos a tener escarnio público de cosas que no tienen nada que ver con Superviviente pero que son importantes para crear contenido Estela todo lo que tú quieras por cierto aprovechando ¿dónde está mi cámara? un beso Estela cariño un besito no pasó absolutamente nada besan un poco ya ahora clara ¿no? no pasa absolutamente nada más las aguas están muy calmadas ¿no? están tan calmas que no me dejan ni hablar de lo reventado fijaros ahora las malas intenciones de Kiko Jiménez ¿no? como sabéis una chica bueno una chica cualquier persona no pero sobre todo la chica el tema de las piernas quizás ¿no? que bueno normalmente las chicas no soléis tener pelo digamos que las piernas os importa mucho como la tengáis porque al final es algo que queréis lucir y en este caso pues Kiko Jiménez le saca una alusión pues unas pupas que tuvo en Superviviente que bueno evidentemente ella pues estaba muy preocupada porque se le quedarán esas marcas parece ser que se la ha ido curando poco a poco y aquí Kiko Jiménez pues le da le da caña con ese tema ¿no? con lo mal que lo ha pasado ¿qué está? está todo el rato subiendo el agua es lo que os digo va con mardada ¿no? ¿qué está decidiendo? no a ver a ver escúchalo a ver viene muy bien la pierna a ver acabamos acabamos de empezar mantener esta adrenalina va a ser complicado pero no te fijes tanto fíjate en la aquí le responde muy bien a Dara no te fijes tanto en mis piernas fíjate en la de tu novia no me mires tanto que tengo pareja yo no soy igual que a vosotros wow es que de verdad Kiko Jiménez que no se tiene yo sé que se le da muy bien la televisión y el cara a cara es muy duro y muy bueno pero con a Dara no le está saliendo muy bien la cosa no lo digo por la cicatriz que se está haciendo muy rápido no me mires bueno que bueno ya que a las dos podéis acabar llevándoos viendo no si el caso es que yo quería que me llevaba bien porque como es una envidiosa y hace dos o tres meses antes de irme a supervivientes me pidió el contacto del constructor que nos hizo la casa pensando que éramos amigos y de repente me encuentro que eres una celosa y eres una envidiosa de Sofía que me dan la razón madre mía capaz de que se lo estoy inventando al preguntarme eso te dan envidia a la casa como a Marta el gimnasio quieres venir a casa al gimnasio si es eso vente un día a casa y entrenamos juntos ya que te enamoras del chico que te entrena y mira pero que pasó con el constructor te lo voy a explicar cuando me deje hablar yo no sé Kiko Jiménez que tiene con esa casa es una buena casa tiene su gimnasio para él será muy importante el gimnasio porque le gusta entrenar pero para Dara a lo mejor tener un cuarto de juego para su hijo es más importante entonces no sé siempre lo que tiene con querer ensalzar su casa pues claro entre dos personas que tienen mucho dinero que han ganado en la televisión la están montando pero como dice Dara ella ya ha montado su casa ¿qué pasó con el constructor? mira la persona con la que estaba que no le voy a nombrar se quería hacer una casa y yo le pedí el contacto por él yo ya tengo mi casa comprada mi piso hace tres años no estaba con la persona anterior hace tres o cuatro meses por lo complicado que estaban al tema de la vivienda hace tres o cuatro meses antes de la superviviente repetíte el contacto no te creas tú que tan mesa fue hacer tener una casa yo no tengo ninguna vamos a disfrutar porque como haya que hablar no sabía que estaba de alquiler Jorge Javier pero bueno tampoco me extraña pero vamos Jorge Javier puede hacer así ahora mismo a golpe de talonario la compra si no la tiene a su nombre será porque no quiere dejárselo a Fortunato en herencia bueno mi gente hasta aquí dejamos un poco el vídeo no sé qué os ha parecido yo creo que Dara estuvo mal con lo de los cuenos la semana pasada pero creo que hoy ha estado demencial en todo ha estado increíble ha estado elegante y Kiko Jiménez me parece que por más mala sangre que haya intentado responderle y picarla en todo ha salido aireosa mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo